Bueno, es uno de los principales cánceres que afectan a la mujer junto con el cérvico uterino. Entonces es muy importante que las mujeres estén atentas a los síntomas y a los signos que pueden manifestarse porque como toda patología cancerosa, cuanto antes se descubre o cuanto antes se detecta, más posibilidades de cura existen. Cuanto más tarde se llega, más consecuencias podemos tener y más es el grado de mortalidad que puede tener la enfermedad. Entonces es importante que en este mes que se conmemora el mes de lucha contra el cáncer de mama, se hagan todo este tipo de eventos para concientizar a toda la población femenina que es muy importante que se hagan el autoexamen. Una vez al mes, desde que comienzan a menstruar, deben conocer sus mamas, todas las mujeres, y hacérselo 10 días antes de la menstruación o 10 días después del periodo y revisarse, conocer sus mamas, porque a la detección de cualquier alteración en la misma, ya sea un nodulito, una pelotita, una alteración en la piel, una eczemita que salga o un líquido que salga por el pezón, si uno consulta a tiempo tiene más posibilidades de curarse y más posibilidades de estar libre de la enfermedad. Cuanto más tarde llegamos, es más peligroso.